Bueno, muchísimas gracias a todos los medios por venir, por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Bueno, como ustedes saben, hemos logrado el año pasado la aprobación de la ley 26.891 que nos reconoce a Jujuy, capital nacional de la Pachamama, que como algunos les comenté, ha sido una dura batalla con distintas provincias que también pretendían esa nominación y ese reconocimiento nacional. En particular ha estado más duro con los catamarqueños y los salteños el planteo, pero creo que el reconocimiento que ha hecho el Congreso de la Nación a través de la aprobación de esta ley tiene que ver con el peso de nuestra historia, de nuestra cultura, de la diversidad de nuestra provincia, de que nuestra provincia es, como siempre decimos, la provincia más latinoamericana. Así que, en virtud de este reconocimiento nacional es que, juntamente con los intendentes acá presentes, con instituciones públicas, privadas, con Jujuy Solidario también, nos hemos propuesto una agenda para el mes de agosto. Pretendemos arrancar el primero de agosto justamente con una ofrenda en Humahuaca que luego el Intendente Lito Herrera va a plantear las particularidades. Va a haber también distintos festivales, también actividades culturales, literarias, artísticas, que van a detallar los intendentes. En el marco también de un concepto que se plantea, como ustedes verán, en los ejes Pachamama-Viva, tiempo de dar. Va a haber un gran vínculo en lo que vamos a hacer durante todo el mes de agosto con cuestiones que nosotros creemos que son importantes, poner en valor en la provincia de Jujuy, como es la solidaridad. Es tiempo de dar sin pedir nada a cambio y la mejor manera de ofrendarle a la Madre Tierra y cuando uno le ofrenda a la Madre Tierra y siempre le pide por todos nosotros, el pedido de todos los juzgueños va a ser para que haya paz, para que haya solidaridad entre todos nosotros. Así que bueno, en este contexto, en este marco, va a estar la agenda de todo el mes de agosto.